En próximos días Mercar será tan fácil, cómodo y rápido que se podrá hacer desde la casa, oficina o desde cualquier lugar. Mi lista de Mercado.com es una iniciativa innovadora del programa Apps.com del Ministerio de las TIC y Conciencias que ha diseñado un aplicativo móvil pensado para personas muy ocupadas o también para quienes Mercar representa todo un dolor de cabeza. Innovadores en Hora 13 Noticias. Es importante tomar las decisiones de su empresa con total seguridad. En Sura tenemos soluciones especializadas para proteger su negocio. Consulte a su asesor e ingrese a www.sura.com. Con este aplicativo diseñado por cinco innovadores, ir a las carreras al supermercado será cosa del pasado. Es un sitio web que se puede visualizar desde todos los dispositivos y es un lugar donde pueden encontrar la oferta de varios supermercados independientes y donde pueden hacer el pedido y programarlo para que les llegue a su casa. Aunque existen ya otros sitios web desde los cuales se pueden hacer las compras de mercado, este tiene un valor diferencial. La gran diferencia de nuestro aplicativo con los otros sitios para Mercar es que puedes encontrar consolidado la oferta de varios supermercados independientes en un solo sitio. No tienes que ir a buscar en varios lugares, sino que en un solo sitio encuentras la oferta de varios supermercados. Se espera habilitar en esta plataforma web los más reconocidos supermercados independientes y de cadena para brindar una gran oferta. Por ahora, los interesados en hacer de Mercar una tarea fácil y cómoda pueden registrarse en www.milistademercado.com.